El América puede revivir si hace el gol, Silva Chacón, viene Rubés, lo detuvo Melitón, todavía el contrarremate y la pelota se va a tiro de esquina por la barrera de Leitón. Muy desviado, que pase le había puesto Rivera a Pablo Aguilar hace rato, y lo de Melitón ahí queda. No solo adivina, sino que va, extiende los brazos y asegura que no pase la pelota, sobre todo con la mano izquierda, la potencia de brazos de todos.